Hola, hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente, gracias por visitar mi canal. Hoy vengo a hablarles de una casa que me encanta, que es la Casa Mancera de París, y vengo a hablar de esta loción que se llama Juicy Flowers. Vamos a darles un review de la casa. La Casa Mancera de París se fundó en el 2008. Del 2008 al 2023 llevan 83 lociones en su haber. La nariz detrás de estas lociones es de Pierre Mancera. Él, pues, es bien diferente, tiene unas lociones bien potentes, bien fuertes. Y me hablaron de esta loción en específico. Vamos a olerla con ustedes, así que acompáñenme, vamos a abrir la cajita. Me encanta Mancera, ¿por qué? Porque viene siempre en una capuchita y dice Mancera París. Protege la loción porque su bote es de vidrio. Es un bote de vidrio, en este caso, es como color fuchsia de vidrio y su tapón tiene como imán. El tapón tiene imán, entonces, jala siempre. Vamos a olerla con ustedes, la Juicy Flower de Mancera. Ok. Miren, es bien rica, pero es bien fuerte. Las notas de salida de esta loción son frutas rojas, peras, cítricos, pimienta rosa. Las notas de corazón son rosa, melocotón, sándalo y jazmín. Y las notas de fondo son almizcle, blanco, frambuesa, ámbar gris y vainilla. Se siente bastante las frutas rojas. Se siente cítrica. Para mí es demasiada explosión de olor. Es demasiado. Les voy a leer los contras, los pros y los contras, para que ustedes tengan a bien considerarlos por si la quieren comprar. Los pros es que es apta para todo el año. Pero, personalmente, yo la considero que para verano es demasiado, demasiado olor. Me encanta el diseño de la botella. Es un diseño bien versátil. Gran combinación de notas frutales y florales. Notas frutales y brillantes de la frambuesa, porque la frambuesa es de la nota principal y se siente. Pero tiene demasiado, tiene musk, el almizcle que le pusieron blanco. Es que siento que es demasiado olores. Tiene una sensación rica y profunda de almizcle. Yo aquí no le diría que es rica. Es mucho. La longevidad de la loción es, sí, tiene una vida puesta ya la loción de unos 8 a 10 horas. Es una loción con una longevidad bárbara, porque le puede durar a usted. Yo la considero que es de tarde noche. No es una loción de día. Es que es demasiado. Si usted se pone un poquito, está bien. Pero si usted se pone mucho, puede llegar a ofender a otra persona. Los contras son olores genéricos, porque se parece a otras lociones que he tenido la dicha de poder oler. No huele a limpio. No. Es que es demasiado cargada. Es una loción. Puede ser desagradable para algunas personas. A alguien, aquí según los contras, les ha dado dolor de cabeza. La solicitud inicial puede ser abrumadora, olor ofensivo y agrio, sintético y demasiado fuerte y abrumadoramente dulce, floral y pesado. Realmente, amigos, yo así lo siento. Muy pesada. Ahora, siento que esto con un poquito, con un poquito que nosotros nos pongamos, vamos a tener. Así que no abusemos, porque podemos más bien ofender a otra persona. En vez de oler rico, vamos a, no sé, nos van a aislar porque olemos demasiado. O sea, híjole. Entonces, es too much, como dicen los gringos. Entonces, pongámonos un poquito porque queda algo rico al fondo. Queda algo rico, pero yo, yo me puse dos, dos sprays y siento que es demasiado. Así que es buena, pero poquita. Mucha puede llegar a ofender. Así que, amigos, gracias. Gracias por verme. Gracias por pedirme más reviews de lociones. Próximamente voy a traer otras casas con ustedes y voy a traer las genéricas también. Gracias. Gracias.